Que levante la mano quien quiera trabajar duro en sus brazos Bienvenidos a esta rutina de brazos que vamos a poder hacer super rápido en apenas 7 minutos para cuando no tengamos tiempo o para cuando queramos complementar las rutinas que ya tenéis en la guía de entrenamiento Así que vamos a darle caña que empezamos ¿Qué vamos a necesitar? Bueno pues como siempre lo primero de todo las ganas y luego simplemente el suelo y dos mochilas que tengamos por casa de las que sean y vamos a meter lo que tengamos botellas de agua, libros, lo que sea pero que obviamente nos cueste no le metamos un librito así de finito porque entonces no nos va a valer Así que nos preparamos que empezamos a por esa rutina rápida Así que empezamos primero con flexiones en el suelo en diamante Venga aquí juntamos las manos y subimos hacia arriba ¿Que no podemos hacer esto? Pues apoyamos las rodillas y aquí estamos haciendo unas flexiones con énfasis bueno en esos tríceps Así que venga ahí fuerte arriba Eso es Brazos juntos Vamos aguantando Descanso y descanso de 20 segundos Ahora pasamos a cul de bíceps, al antagonista Estamos haciendo extensión de codo y ahora hacemos la flexión del codo Así que nos preparamos Tenemos 20 segundos de descanso entre serie y serie Así que preparados Listos Y venga derecha, izquierda y ahora las dos juntas Venga derecha, izquierda y las dos juntas Venga derecha, izquierda y las dos juntas Ostras ya empiezo a picar Derecha, izquierda y las dos juntas Hay que meter un peso que nos cueste, que sea suficiente Ir de regalo las dos juntas Venga dejamos esto aquí Tenemos 20 segundos para hacer el siguiente ejercicio para tríceps Vamos a empezar haciendo una plancha Así que nos ponemos en posición de plancha Aquí y después subimos y bajamos Preparados, listos Venga Subimos con la izquierda, bajamos con la izquierda Subimos con la derecha, bajamos con la derecha Subimos con la izquierda, bajamos con la izquierda Subimos con la derecha, bajamos con la derecha Izquierda, derecha Que no podemos, apoyamos las rodillas Con la izquierda y luego con la derecha Con la izquierda, eso es Y ahora lo volvemos a hacer, no os preocupéis Volvemos ahora otra vez a por el cul de bíceps En cuanto pasen esos 20 segundos Recordamos, hacemos extensión del codo Y luego flexión de codo que vendría ahora Trabajamos el brazo completito Así que cogemos Preparamos Listos Y venga Derecha Izquierda Y arriba Ostras Derecha Izquierda Y arriba Venga fuerte Derecha Eso es Izquierda Y arriba Vamos aguantando Derecha Izquierda Y las dos arriba Ostras Ya quema Derecha Izquierda Y de regalo De regalo Y arriba Ostras Empieza a picar Noto ya el brazo congestionado Es normal Recordad que esto sobre todo Nos va a servir para cuando no tengamos tiempo O para cuando queramos complementar Con las rutinas que ya hacemos normalmente Pues un poquito más de brazos Al final Y ahora Volvemos Atrices Flexiones en diamante Otra vez Juntamos Y arriba Eso es Y arriba Venga fuerte arriba Eso es Si no podemos Apoyamos Una rodilla O las dos rodillas Y así Nos quitamos un poquito de peso Pero si podemos Madre mía Esto nos va a reventar los brazos En el buen sentido Venga eso es Madre mía Ya empieza eh Ya empieza aquí A costar Venga Tenemos que seguir Tenemos que seguir Y ahora vamos a volver Otra vez a hacer El cool Ese que tanto le gusta al fuertaco El cool de bíceps Que nunca falla Así que venga Nos preparamos Y vamos otra vez a por ello Va Venga Eso es Derecha Izquierda Y arriba Eso es Derecha Ostras Izquierda Y arriba Intentamos No balancearnos Vale No nos balanceamos Estamos siempre rectos Con las rodillas semiflexionadas Vale Y sin hacer arqueamientos Eso es Y una de regalo Ostras Madre mía Lo voy notando Ahora volvemos otra vez A la plancha Con extensión de codo Para esos tríceps A tope Así que nos vamos preparando Madre mía ya Ya empiezo a cansar eh Pero bueno Esto es entrenamiento rápido Chicos no os preocupéis Siete minutos Abajo A plancha Y venga Subimos con la izquierda Y ahora con la derecha Venga Con la izquierda Venga Y ahora con la derecha Ahora con la izquierda Y ahora con la derecha Madre mía En este mejor no hablo chicos Ahora con la izquierda Y ahora con la derecha Ostras Ostras Este ya pica eh Lo mismo Si Ay que me ahogo Si no podemos No pasa nada Apoyamos las rodillas Es solo una variante más Y si este no sale Pues hacemos solo el otro O si el otro de las lesiones en diamante no sale Pues hacemos este Vale No os preocupéis Ahora volvemos Curl de bíceps Venga Vamos Derecha Izquierda Y los dos juntos Va Derecha Izquierda Y los dos juntos Madre mía Ya empiezo a pesar eh Yo creo que me he pasado De peso Ostras Para que digan que no se puede entrenar en casa Izquierda Y Fuerte Madre mía En serio Empiezo a quemar Venga Pasamos ahora Otra vez a trices A esa extensión de codo Y como hemos hecho plancha Pues ahora vamos a meter Las flexiones en diamante Con o sin rodillas Como podamos No os preocupéis Así que nos vamos preparando Venga Nos preparamos Y vamos a por ellas Venga Fuerte arriba Estas pican eh Estas pican Venga fuerte arriba Eso es Vamos como una tabla No nos quedamos En el suelo Hundidos Que no se nos curve la espalda Como una tabla Eso es Y si no podemos En algún momento Apoyamos rodillas Ostras Una de regalo Venga bien Madre mía Y ahora otra vez A por el cul De bíceps Madre mía Siempre que lo digo Me recuerda a Fuertaco Si es que a él le gusta esto Obviamente a Fuertaco Le gusta esto Venga que ya no nos queda nada Y ya tengo los brazos Tocados Tocados Así que venga Preparamos Curle bíceps otra vez Y venga Derecha Izquierda Y arriba Venga Sin balancearnos Espalda recta Y arriba Si tenemos que balancearnos Es porque Le hemos metido demasiado peso Así que eso lo bajamos La técnica siempre por delante Venga Eso es Eso es Y arriba los dos Ostras Venga Regalo Te regalo Te regalo Madre mía eh Como Fuertaco Ostras Como pica De trices Hemos hecho flexiones en diamante Pues ahora otra vez A plancha De acuerdo A plancha en el suelo Venga Pues nos vamos poniendo Que viene Que viene Que viene Que viene Y Venga Subimos con la izquierda Bajamos izquierda Subimos con la derecha Bajamos con la derecha Subimos con la izquierda Bajamos con la izquierda Subimos con la derecha Bajamos con la derecha Madre mía Si yo lo estoy notando Ostras Madre mía Como pica este Ostras Ostras Este si que pica Así que No pasa nada Si hay que apoyar Rodillas se apoyan Que este es duro Este es durillo Pero Lo que siempre digo chicos O sea no quiero Que sea inefectivo Tiene que ser efectivo Y por eso cuesta Así que venga Que ya terminamos Venga que ya terminamos Cool de bíceps Preparados Venga Venga Vamos a ir fuerte Venga Vamos a ir por el culo de bíceps Venga Vamos ahí Fuerte Fuerte Y ahora dobles Venga Y otra doble Que ya estamos cerquita Y doble Y doble Y derecha Izquierda Y doble Ostras Derecha Izquierda Y doble Madre mía Ostras 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 Como cansa Madre mía chicos Lo hemos currado O sea yo tengo el brazo Os lo prometo Son 7 minutos Pero lo tengo Que me va a estallar De verdad Actividad completa Y ya está terminado Habéis visto casi Un entrenamiento Súper rápido Oye Hoy quiero Entrenar He hecho por Imaginaos Que habéis hecho por ejemplo La rutina de tren inferior La de glúteos y piernas Y tal Y queréis complementarlo Pero no queréis meter mucho pecho O no queréis Meter a lo mejor Mucha espalda Y queréis centraros más en brazos Pues se hace Esta La complementamos Que un día Estáis con muchas agujetas También de tren inferior Y no podéis Bueno pues os hacéis esta por ejemplo Para complementar Y seguir haciendo algo de ejercicio Que queréis meterle más caña Podemos hacer esta Y luego la volvemos a repetir Si hacéis esto dos veces Os van a reventar los brazos Os lo prometo Pero tampoco os paseéis Poco a poco Así que Bueno ya tenéis otra rutina más Para el repertorio Espero que os guste mucho Espero que os resulte efectiva Iré añadiendo más y más y más Para que tengáis un montón Para que podáis complementarla Con todas las rutinas que hay En la guía de entrenamiento Y nos pongamos todos Más fuertes Que el vinagre Y también obviamente Súper sanos Súper felices Y súper en forma Así que Nos vemos en la próxima rutina Y hasta entonces A moverse mucho Y lo que he dicho A ponerse más fuerte Que el vinagre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!